En esta clase vamos a tratar el lector SIM. Para ello vamos a utilizar una herramienta que nos va a resultar muy útil porque las mediciones que vamos a realizar para comprobar el lector SIM necesitamos que la tarjeta SIM esté introducida dentro del teléfono. Entonces, esta herramienta es muy útil porque aparte de introducir una tarjeta nos permite introducir hasta tres porque tiene tres vectores SIM y aparte tenemos unos test points también los cuales nos va a permitir, ya sea con el montímetro o con el osciloscopio, depende de lo que vayamos a medir, hacerlo directamente sobre esta herramienta. Sí, lo que está indicando es que justamente los mismos pines de la tarjeta, que aquí no puedo hacer un test sobre ellos porque la tarjeta me quedaría adelante, esta herramienta lo que nos permite es hacer el test de cada pin en la parte inferior. Es decir, esto es un selector de tarjetas donde podemos seleccionar en cual tarjeta queremos hacer el test y con el multímetro o el osciloscopio hacer la medición correspondiente al pin que necesitamos. Aquí podemos apreciar mejor en la pantalla los test points donde vamos a ir pinchando para hacer estas mediciones. Vueltaje de alimentación, pulso de reset, pulso de reloj, masa, detección de, bueno, voltaje positivo de detección de la tarjeta y el dato que envía directamente a lo que es el BAPAR. Ahora mismo vamos a proceder a hacer ese tipo de medición entre multímetro y osciloscopio y vemos los resultados. Bien, para hacer el chequeo nos podemos ayudar del diagrama electrónico de la tarjeta SIM y podemos ver efectivamente que el pin 2 pertenece al reset, el 3 pertenece al clock, el voltaje de alimentación de la tarjeta, que en este caso no lo dice, es 1,8 voltios, el que le da el nivel alto a lo que es la línea de datos en la resistencia R30. 1,101 a través de 15.000 ohmios y me está indicando de que el bus de datos y ahora para la ahorra que vamos a utilizar y seleccionar el ancho de banda que vamos a utilizar o el nivel que vamos a utilizar de voltaje para el canal que vamos a medir esa línea de datos va a ser de 1,8 voltios, tanto como indica el diagrama. Por lo tanto, procedemos a medir, lo primero que ocurrirá en este circuito será cuando llega la línea de alimentación, en ese momento ya la misma línea de alimentación provoca que el dato y el reloj queden alimentados. Hay una primera comunicación, nada más introducir la tarjeta, es decir, alimentación, línea de datos y el reloj en orden, USC, in old data, in clock, van a quedar activos porque se alimentan exactamente los tres del mismo punto, 1,8 voltios. Cuando eso llega, el baseband que ya ha recibido la línea de datos envía el reset y el reset provoca que este circuito, o es decir, esta SIM envíe hacia baseband todos los datos de la SIM. Y entonces ya queda casada la SIM con el dispositivo. Vamos a proceder a ver exactamente las mediciones. En primer lugar vamos a medir que está presente. Lo primero que vamos a medir en este caso va a ser el voltaje de alimentación, el primer punto que tenemos. No, al revés, mide el del primero. Aunque prácticamente es el mismo, pero el primer voltaje de alimentación es, el orden que está justamente en esta herramienta, es el correcto a medir. 1,8 voltios, 1,7906, es el voltaje correcto, es decir, la línea, esta SIM se alimenta con 1,8 voltios. Lo siguiente es que en cuanto tengo ese 1,8 voltios, las líneas clock y datos ya envían una primera señal a baseband, baseband manda reset y espera a que entre el código de SIM. Hasta que el código de SIM no entra, no activa las señales de datos, es decir, los datos no se envían al baseband. Bueno, espera a que tú entres el código de SIM, de desbloqueo. Bueno, vamos a proceder a ver exactamente con el osciloscopio, en el momento justo, que ya tienes introducido el código, cuando das el OK, entonces envía un tren de pulso y ese tren de pulso es la información que se le está enviando al beta. En este caso, no tengo nada, en cuanto el presiona el OK, presiona el OK, ahí entró el tren de pulsos y seguramente entrará el otro. Ahí tenemos los impulsos, ahí entró exactamente el primer código que se introdujo incorrecto y el segundo código entró correctamente y toda la información fue enviada a baseband. Bueno, ya en este momento, ya el teléfono ha casado con el distribuidor de la compañía y ya me ha dado casado la SIM con el dispositivo. Es una prueba muy fácil de determinar si la SIM está comunicándose con el baseband y está respondiendo. Porque en algunos casos te vas a encontrar que no lo detecta o no, y entonces no saben exactamente de dónde viene el problema. Siguiendo estos pasos y estas mediciones, que son bastante sencillas, puedes llegar a detectar si el procedimiento de detección y comunicación se está realizando de forma correcta. Gracias. 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 Gracias.